Otro buenas tardes Facu, ¿cómo anda? Buenas tardes Javi y Ana ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo Me imagino que el Día de la Madre estuve laburando a full por el Día de la Madre Así es, estuvimos a full con los pedidos, con los personalizados, con la atención a la gente y por el día de hoy muy caluroso Sí, me imagino también Bueno, primero Ana tenemos que felicitar a todas las que hay en Facu, a toda la gente de Bahía, a toda la familia que ha tenido un reconocimiento muy importante por parte de la Cámara de Diputados Muchas gracias, así es, recibimos un agasajo de los diputados de la Cámara, digamos y bueno, muy contentos, muy felices Por el reconocimiento, ¿no? Así es, así es La verdad que, bueno, justamente como lo señalamos, estamos viendo en pantalla lo que es el reconocimiento Si me lo permiten, lo voy a leer, si ustedes dos me lo permiten Dice la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, resuelve Uno, manifestar el reconocimiento a Babani, regalería fina en cuero Empresa de artesanía regional de la ciudad de Resistencia Dos, destacar que esta empresa familiar dedicada a la confección de set materos Portaplatos, mates y más de 100 productos artesanales y regionales hechos a mano Con la más fina terminación y elección de materia prima Desde hace más de 15 años se dedica a innovar haciendo cada regalo un presente inolvidable Y número tres, registrar la presente resolución, efectuar la comunicación pertinente Y oportunamente proceder a su archivo Dada en la Sala de Decisiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco A los 12 días del mes de octubre del año 2021 Y firma la Presidenta de la Cámara de Diputados y el Secretario Legislativo Así es, bueno, la verdad que hermoso reconocimiento ¿Qué significa también para la familia, la empresa? Bueno, una felicidad enorme, digamos Nos da ganas, como siempre, de seguir innovándonos en los productos En las entregas, personalizaciones empresariales Como una de estas, digamos Y agradecer a la Presidenta de la Cámara Y al Intendente de la Leonesa también Que es quien nos elige siempre en los regalos que requieren de hacer, digamos Me encanta, bueno, yo imagino, pensando 15 años Paco, 15 años de la empresa Vos te criaste en toda la empresa familiar, imagino Así es, bueno, 15 años de crecimiento, de innovación de los productos De desarrollo Me encanta el trabajo que tiene que ver con el desarrollo personalizado Porque más allá de tener productos que ya están preparados y armados previamente Vanity tiene la posibilidad de decirle ¿Qué querés? ¿Cómo lo querés? Y lo trabajan y lo hacen Así es, lo personalizamos Que es lo que por ahí vemos también que somos bastante elegidos Por ese sentido, por la personalización del producto Para regalar algo distinto, digamos, a sus allegados O para sí mismo, digamos, para personalizarse el producto Para disfrutarlo Mucho laburo tuvieron en el Día de Madre, ¿no? Así es, estuvimos full con la atención física en el negocio También hemos recibido pedidos, digamos Que por ahí se complicaba la entrega inmediata Porque... Era mucho Claro, eran, por ejemplo, pedidos a Buenos Aires Y lo pedían el viernes, ya no iba a llegar directamente Pero estamos con las entregas, digamos, a las provincias Muy bien Genial, también, bueno, todo el país haciendo envíos Qué bueno Pensando, bueno, justamente como resalta Lo que es el reconocimiento legislativo El trabajo realizado a mano Una empresa familiar 15 años de trayectoria Constantemente innovando, creciendo Tratando de llevar los mejores productos Y la mejor atención a los clientes Bueno, justamente por esto se da Y, bueno, también felicitaciones desde el equipo Claro, por supuesto Y ahora se viene Bueno, estamos con Oski contando los dos días Para el Mundial Me imagino que para el Mundial También van a tener cosas personalizadas, ¿no? Mates personalizados y distintas cosas Así es, vamos a... A recibir pedidos, ¿no? A recibir pedidos personalizados De... De los colores de Argentina De ciertas palabras que quieran decir en la virola En el acero Vamos a personalizarlo También nos vamos a innovar Para sacar productos del color de la Argentina Celeste y blanco, digamos Muy bien Que todavía lo estamos planificando, vean Muy bien Genial Y como siempre Obviamente en las redes sociales A través de la página de Babani También en el WhatsApp ¿No es cierto? Para encontrarlos Así es En el WhatsApp, por ejemplo Van a encontrar el catálogo El número es 3624 029434 Y en el Instagram Donde van a poder encontrar ciertas promos Que se suele sacar O ver todos los productos Que van saliendo día a día Lo encuentran como Babani Y en bajo 2007 Muy bien Bueno Le mandamos un saludo a mi papá Que seguro está bien Sí Carlitos Que tenía que haber venido Pero... Bueno, lo está esquivando Lo está esquivando Son el representante legal, obviamente Me dijo Pero... Me manda como representante Lo manda como representante Vamos a tener que ir nosotros a Carlos Vamos a tener que ir a Babani Si Carlos lo viene a nosotros Nosotros vamos a Carlos Claro Ya fue la otra vuelta La otra vuelta fue Juan Manuel Así que tarde se va a tener que ir a visitar Vamos a tener que ir A sentarnos y a charlar allá Sí, por supuesto Sí, sí Bueno, la semana que viene Entonces vamos a tener Vamos a dar más regalitos a la gente, ¿no? Sí, que estén pendientes Al Instagram de Ciudad TV Y al de Babani Que vamos a estar largando Un sorteito para la gente Muy bien